Finalizaron los alegatos. Ya no hay nada más que hacer, solo esperar el dictamen de la Corte Internacional de la Haya respecto al diferendo marítimo de Perú contra Chile. Argumentos que se centraron en el caso de Chile en probar la validez del Tratado de 1952, documento ratificado en años posteriores y que también involucran a Ecuador, que durante todos estos años también ha validado el acuerdo y la ubicación de faros marítimos en el hito 1 como medida para marcar la frontera marítima. Chile, al igual que lo hizo Perú el martes recién pasado, tuvo que responder a la pregunta esgrimida por el juez marroquí Mohamed Benuna. En ese sentido, el abogado francés Pierre-Marie Dupuy afirmó que el Tratado de 1952 fue pionero en el derecho internacional, una iniciativa tan innovadora que no podía ser tomada de forma aislada por ninguno de los países participantes, independiente de la longitud de su litoral. El agente chileno Alberto Van Claveren fue el encargado de cerrar los alegatos y solicitó a la Corte declarar improcedente las peticiones de Perú en su totalidad y que declare que las zonas marítimas han sido delimitadas plenamente a través de un acuerdo, que dichas zonas están delimitadas por el paralelo de latitud que pasa por el hito 1 y que Perú no tiene derecho ni soberanía sobre ninguna zona marítima al sur del paralelo. Al finalizar los alegatos, representantes de ambos países se refirieron al proceso. En nuestra opinión, las posiciones sostenidas por el Perú se mantienen incólumes. Es decir, juzgamos que Chile no ha logrado probar la existencia de un tratado de límites marítimos entre nuestros dos países y que por consiguiente el pedido del Perú se mantiene a la Corte. Chile defendió su postura con total convencimiento de la abrumadora evidencia presentada que llevará a la Corte a ratificar la existencia del límite marítimo que fue acordado por las partes de la declaración de Santiago en 1952. Además, los agentes destacaron el buen clima que ha reinado entre ambos países durante el proceso. Ahora habrá que esperar hasta mediados de 2013 para conocer el veredicto del Tribunal de La Haya y así poner fin a este diferendo marítimo.